Octubre 19 Por la dureza de su corazón Efesios 4, 17 al 18 Lectura adicional recomendada 1 Corintios 6 Aprendamos a caminar en el temor de Dios advirtiendo lo que Pablo establece aquí acerca de la comisión de todo mal Lo dice para mostrarnos el salario que Dios pagará a su debido tiempo a quienes no se sometan a él Temblemos ante tales amenazas con el temor de que Dios nos las aplique cuando seamos incapaces de soportar la represión por nuestros vicios Hagamos acopio de valor para seguir adelante y afligirnos por ellos Cuando alberguemos vicios avergonzémonos interiormente de tal forma que nos humillemos y nos condenemos a nosotros mismos hasta que Dios en su misericordia nos haya liberado de ellos Debemos poner en práctica esta enseñanza de Pablo para que una vez que Dios nos haya unido a él por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos haya dado vida podamos asegurarnos de que esa nueva vida no quede eclipsada o silenciada por causa de nuestra malicia e ingratitud Al seguir esta enseñanza aprendamos antes de nada a humillarnos puesto que la humildad es una vía segura para acudir a Dios En segundo lugar Además de humildes debemos ser cuidadosos de tal manera que no caigamos en una indiferencia propicia para el autoengaño porque a través de ese mismo cuidado debemos esforzarnos cuanto podamos en luchar contra nuestros vicios y pasiones esperando a que el Señor nos vivere por completo de ellos Mientras tanto ocupémonos en obtener pequeñas victorias por niñas que éstas sean de manera que quede constantemente de manifiesto que nuestro Señor Jesucristo está obrando en nosotros y haciendo que su gracia prevalezca al ocasionar un perenne crecimiento en el bien Amemos tanto el bien que crezcamos cada vez más en él hasta que Dios nos tome de este mundo Meditación Qué importante es para los creyentes poner en práctica la idea de ser un cristiano vital Muchos se quedan en las palabras y nobras que las secunden olvidando que tal como se dice obras son amores y no buenas razones Te esfuerzas a diario en oración para ser la sal de la tierra y la luz en la noche por medio de una coherencia entre tus palabras y tus actos y tus actos en la glorificación de Dios Octubre 19 Al perdiste que mueras diariamente el Evangelio te invita a vivir eternamente contrario a la opinión pública la muerte la muerte realmente es el portal a la vida es una de las principales paradojas de la gracia desde la distancia parece no tener sentido pero no puedes entender la obra de gracia de Dios en tu vida si no enfrenta esta paradoja es claramente presentada en estas palabras de Jesucristo dirigiéndose a todos declaró si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo lleve su cruz cada día y me siga el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierde su vida por mi causa la salvará ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles además les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios Lucas 9 23 a 27 que la muerte nos guíe a la vida no parece ser lo correcto pero lo es es perfectamente coherente cuando enfrentas la realidad de que ni tú ni yo podemos vivir para nosotros mismos y para Dios al mismo tiempo no podemos vivir para su reino y para el nuestro no podemos escribir nuestras propias reglas y sujetarnos a las suyas no podemos jactarnos de nuestra propia justicia y entregarnos a su justicia al mismo tiempo no podemos vivir para nuestra gloria y para la suya no podemos amar al mundo en nuestros corazones y amarlo a él por encima de todo al mismo tiempo no podemos ponernos en el centro de nuestros mundos y también tenerlo a él en el centro verás venir a Cristo no es una negociación venir a Cristo no es un acuerdo venir a Cristo no es un contrato venir a Cristo es la muerte tu muerte él murió para que pudieras vivir ahora te pide que pierdas tu vida para que puedas encontrar vida en él aquí está lo que tienes que entender al pedirte que mueras Jesús te otorga la vida eterna de la única manera en que puedes ser otorgada él te llama a morir porque tú estorbas el camino para obtener vida es nuestro orgullo reverdía independencia necedad y negación lo que es interpone entre nosotros y su oferta de vida nos decimos a nosotros mismos que estamos bien actuamos como si fuéramos más listos que Dios nos gustan nuestros pequeños reinos más de lo que amamos su reino pensamos que nuestro gobierno es mejor que suyo nos decimos a nosotros mismos que el placer en el presente es mejor que la ganancia eterna si alguien no nos rescata de las ilusiones que tenemos en nuestra vida nos perderíamos si debemos morir si queremos encontrar vida así que la gracia tiene el propósito de matarnos pero al presidir en nuestras muertes la gracia nos da vida real abundante y eterna no luches por defender la muerte de tu vieja vida en lugar de ello celebra la vida nueva que es tuya por medio de la gracia y recuerda que tu salvador continuará llamándote a morir esa es la manera de obtener vida para profundizar y ser alentado Juan 12 23 al 26